Un audio. Buenas noches muchachos, Eduardo de Solimar. Este 2023 parece que es el año de los anuncios de Nacho y de Diego, que a pesar de que todo el sentido común indicaba que no podía seguir Diego Alonso, todo indica que sí. Abrazo. Y todo hace pensar que va a seguir Diego Alonso, ¿no? Sí, sí. Un error, pero sí. Para mí, raro. Sí, sí, sí. Lo hemos discutido, pero podemos volver a analizarlo y a pensarlo. Y sí, no tiene lógica que siga Alonso. Aparte, comprometido con algunos jugadores. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? El otro día vi una nota que le hacen en un canal argentino a Diego Godín. Y me llamó a decir, ¿por qué por un lado dice? Cierra, pero abre. Estaba hablando entre otros de Godín yo. De Godín, sí. Que el ciclo de él en la selección está terminado. Vos decís, está. Pero si me llaman, bueno. Sí, sí. Si me necesitan, nunca le voy a cerrar la puerta a la selección. Por eso. Y quién me va a necesitar, el técnico que me llama. No hay otro para que lo necesite. También algunas similares de Suárez, que por supuesto Suárez todavía está vigente y perfectamente puede tener un lugar en la selección, no así Godín. Pero casi como, si vos lees decís, la decisión si estás en la selección o no, no es tuya. No, no. Es del seleccionador no tuyo. Por supuesto, por supuesto. No es que cada uno va a saber cuando es el momento de retirarse, no. Salvo que haga lo que hizo Forlán, que ya no quedó elegible. Pero Forlán se retiró, Jorge, cuando ya no lo llamaban. Sí, también, también. No, claro. Pero quiero decir, te retiraste. No se retiró como Toni Kroos, que podría haber jugado perfectamente en este Mundial, dijo, no, no, ya está, yo no voy. Sí, sí, sí. No, no. Pasó el Mundial, creo que era 2014. En pleno Mundial se retiró. No, no. Es decir, jugó el primer partido, curó de Costa Rica y después no jugó más. No, pero no es que se retiró. No, no, es el Lugano. Ah, digo, fue el Lugano. Es el Lugano. Pero aparte, una cosa es, no jugar y otra cosa es decir, agradezco. No, no, Forlán juega contra, de hecho, Forlán creo que juega con Colombia, el partido que Uruguay ha eliminado y después ya está. Pero creo que él hizo una conferencia de prensa, gracias a Dios, no me acuerdo si estaba allá en India o en China o en... Hong Kong. Pero en Hong Kong creo que se fue a vivir o a jugar. Pero bueno, no importa. En algún país de esos. Y es esa conferencia de prensa. Cuando ya no era, ya no estaba para ser, ya no iba a ser elegido, ya no lo habían tenido en cuenta prácticamente, ya sabías quién iba a estar. Entonces, no, no, el anuncio válido en todo caso, lo podés compartir o no, es el de Toni Kroos. Sí, es verdad. Pero perfectamente hubiera podido jugar el Mundial y que está jugando en el Real Madrid al más alto nivel. Sí. Y dijo, no, mi tiempo en la selección ya no es, ya no está, ya está. Claro, cuando sos elegible y vos por tu propia voluntad entendés que no está mal. Claro. Y bueno, es hablar siempre lo mismo, ¿no? Pero que Alonso continúe después de la cantidad de errores. Porque no es solamente ser un técnico ultradefensivo, en cómo armó el equipo. La conformación de la lista. Exactamente. Pero va a seguir comprometido con los mismos jugadores. Va a tener el compromiso de llamar a... El compromiso no es porque tenga una obligación, es porque él se lo siente así. Pero además porque vino acá y todavía no hizo declaraciones públicas. Porque si sale y declara, me equivoqué, esto, lo otro, vos le decís, está y no por qué. Jorge, ¿en serio? Y bueno, pero... ¿En serio? ¿En serio creer que la declaración es pública? No, no. Asumimos... Yo lo escuchaba hace 15, 20 días a algunos dirigentes, no, nos reunimos con él y asumió algunos errores, no, muy importante la autocrítica que hizo. ¿En serio? No sé si es que ellos son ingenuos y se dejan engañar por el técnico o se piensan que los que escuchamos somos ingenuos y le vamos a creer lo que nos están diciendo. Y obviamente, hola, supuestro de sociedad Alonso, ¿qué le pasó? Y dice, ¿qué querés? Los jugadores fueron un desastre, es un fenómeno. Hice todos los cambios, hice todo bárbaro. Ah, la autocrítica es la que hacés vos con el espejo y en tus acciones, no retórica. ¿Viste cuando un equipo pierde? La responsabilidad es solo mía, dice el técnico. Bueno, vamos a sacarlo. Y nos cortan el proceso. Bueno, pero se está diciendo que toda la culpa fue tuya, ¿por qué te querés quedar? Palabras no, hechos. Palabras no, hechos. Y hablando de palabras no, hechos, quiero referirme a algo de la selección sub-20. Hoy le ganó a Bolivia 4-1. O sea, terminó el primer tiempo perdiendo unos seis. Pero con nueve... Con suplentes. Con suplentes, ¿no? Con suplentes. Pero creo... A ver, me gustó lo que ha planteado Broly, lo hemos discutido ya. Sí. Pero hay un problema de estrategia que no va con el fútbol. ¿A ustedes les parece que hoy era el partido para hacer nueve cambios? No. El siguiente era. Sí. Se ha clasificado quizás así. El siguiente psicológico hoy embatado. No sé si nueve, pero si vos querés en este partido hacer descansar un par... Dos o tres, sí. Sí. Pero nueve era hoy. Demasiado. ¿Quién les hacía esa estrategia? Claro. Es lo mismo cuando discutíamos de Saralegui dejando suplentes para jugar con el defensor. Yo creo que terminan haciéndolo hoy por dos cosas. Primero, porque lo podés hacer, subestimar al rival. Para mí pasa por ahí. No, no es subestimar al rival. No, y hasta también... Yo esa parte la dejo. Para mí... ¿A vos no te parece que lo hacen con Bolivia? Para mí, sí. Pensando que es Bolivia. Pero no es subestimar. No es subestimar y no estás clasificado. Pero no es subestimar. Eso es mirar a ver quién tengo enfrente. ¿Me voy a pelear con Tyson? No, me voy a pelear con Jorge. Bueno, no es lo mismo. ¿Estoy subestimando a Jorge? Y no, pero no lo voy a poner a la altura de Tyson. No es que lo subestimo. Me preparo igual para pelear. Pero no es lo mismo uno que otro. En este momento, Tyson lo le va a pelear. No, no, claro. Entonces, no es que estás subestimando a Bolivia. No es que estás subestimando. Entienden con lógica que Bolivia es el rival más fácil. También. Y por eso digo acá, la palabra subestimar se confunde a veces en esto, Matías. No es subestimar. Yo entiendo que lo que más me conviene a mí es poner en este partido suplente. ¿Por qué los pongo? No es que te estoy subestimando. Yo no creo que hayan dicho... Yo creo que el razonamiento pasaba por ahí. Por saber que con suplentes había grandes chances de ganar la Bolivia, pensar en una lógica de que Ecuador le ganara a Venezuela, entonces en la última fecha te jugabas el primer puesto con tus titulares... ¿Pero te jugabas el primer puesto para qué? El primer puesto te da... ¿Sabes lo que te da el primer puesto? Jugar a segunda hora... O sea, vos jugabas con Tantónimo y Noruega, tener mejores horarios... O sea, es muy chiquita. Muy chiquita. Sí, sí. Muy chiquita. Y vos vas a tener que jugar contra todos, así que el horario no importa mucho. Por eso era muy chiquito. ¿Y qué terminó pasando? Que tú te ponías los titulares. Sí. Cuando hizo los cambios, entró a los titulares, cambió. Tienen hasta una forma... Es como cuando ya te digo, escuchás, y este día fue el presidente nacional, un dirigente nacional que decía, tenemos dos jugadores por puesto. ¿Cómo le llenan la cabeza a los técnicos y los gerentes deportivos con dos jugadores por puesto y están felices con los dos jugadores por puesto cuando no sirve para nada eso de los dos jugadores por puesto? Y esto es lo mismo, Jorge. No tenía sentido poner hoy los... Dos o tres, querés descansar, descansá. Ganá el primer tiempo 4-0 como hubiera ganado como ganaste el segundo tiempo. Y después haces 3-4 cambios más y listo. Y contra Ecuador decidís, a ver, nos sirve empatar para salir primero, a ver cuál está más descansado, cuál no. Ahora ya sabés que podés poner todos los... Todos los suplentes. Los suplentes contra Ecuador. Pero tienen un problema de estrategia, pero brutal, que ya no pasa por estrategia de táctica o técnica de fútbol. No, no, no. De planificar las cosas. Son muy malos planificando y esas son las cosas que nos alejan a veces, no solo la plata. La plata, por supuesto, que influye para armar planteles, para un montón de cosas. Pero si aparte vos ni siquiera sabés planificar o no planificás bien, peor todavía. Y si lo decís eso, yo lo digo por el Nacional de hoy. Deja ir a Rizzo, que no era una maravilla. Trajo cuatro zagueros, donde uno podría ser el titular seguro, que es Noguera. Que por lo menos el año pasado jugó... Pero Rizzo está bien que se vaya. Sí, pero Rizzo, no sé si no es mejor físicamente que Polenta. No importa, pero no importa. Rizzo no tenía elogio de ser el Nacional, estuvo dos años y prácticamente no jugó. Pero también digo mal. No importa. 34 años, ya estaba. Trae bien, trae nuevos buenos. Claro, por lo menos uno más bueno. Trae buenos nuevos, no era que se quede Rizzo. Rizzo no iba a ser el Nacional. Dejan a Izquierdo y traen a Perl, más o menos de un nivel similar. Pero no es que dejan ir. Se tenía que ir a Izquierdo. Se le venció el contrato, se le venció el contrato. No es que se vaya. No es que dejan ir. Vos después decidí a quién traes, Jorge. Es distinto el dejar ir. Dejar ir lo podés decir en Peñarol con Da Silveira sobre Menoce. Podés decirlo en ese aspecto. Dejan ir. Pero cuando vos se te termina un contrato, ¿qué lo vas a contratar? Porque digo, no, voy a contratar a este mismo que no jugaba porque el que voy a traer es peor. No, ya ahí que se vayan todos, que no quede ninguno. Expliquemos cierta, que apliquen cierta lógica. Yo lo de Boca Alegra, por ejemplo, sigo sin entender. Ahora vamos a hablar de Nacional, que nos vamos a meter un poquito en lo que podemos esperar para el partido del domingo. Para cerrar el tema de la selección juvenil. Sé que son dos campeonatos distintos, el que se juega hasta ahora y el que se juega a partir de la semana que viene. Totalmente porque son rivales distintos. Hay dos que son en común. Brasil. Hay dos que son en común. Y hemos visto actuaciones muy buenas en primeras fases y después malas en esta segunda. Y al revés. Pero igual, esta es una selección. Hizo tres goles a Álvaro Rodríguez, que lo estábamos esperando. Exactamente. El hijo de Daniel Coquito Rodríguez. Es una selección que te ilusiona. Yo ya estoy esperando. Me da lo mismo el partido contra Ecuador. Por mí que con suplentes termine 0-5, mala suerte. Quiero ganar, por supuesto, más lindo, pero... Ni qué hablar. Estoy esperando que empiece la fase final. La parte fuerte. La fase final. A ver si vemos a este mismo Uruguay, por lo menos con las mismas intenciones. Que no cambie nada. Después la cancha, que te diga el resultado. Pero que no cambie las intenciones y la forma de juego. Y realmente, de lo que hemos visto, sí, Brasil, todo respeto. El resto, Uruguay. ¿De lo que hemos visto en el momento? ¿Algún equipo le llamó la atención? No, porque vi a Colombia, le vi dos versiones. No, nada. Argentina, Argentina. Además, hoy lo vi también a Venezuela. Argentina casi fue. No, no jugó mal. De hecho, le gana a Ecuador. Sí. No, pero Colombia, que lo podías pensar como uno de los equipos fuertes del otro sector. Por lo menos el resultado de Brasil, Uruguay, te vi que fue un amistoso, todo lo que quiera. 7 a 0 fue. 7 a 0. Ganó Brasil. Pero, obviamente, circunstancias muy diferentes. Claro. Pero, creo que es, por lo menos para mi gusto, una linda oportunidad para aspirar a ganar el campeonato. Sí, 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 es un fútbol, no sé, es un fútbol, no sé, refrescante, es un fútbol distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en las selecciones uruguayas. Sí, 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 y también para los defensores y amantes del proceso. Sí. Sí, puede parecer que todo lo que pasa en las selecciones. Broly tiene 8 meses con... No, solo que no tiene, claro, no tiene antecedentes ni mucho tiempo de trabajo, ni de formativas, ni, perdón, ni en selecciones. No es que Tabales era mágico y miraba, se paraba en el complejo celeste, los miraba de lejos a los jugadores y ya los jugadores jugaban bien. En Uruguay hay muy buenos jugadores, siguen saliendo muy buenos jugadores, no van a parar en salir buenos jugadores si fueron más inteligentes y trabajaron mejor en formativas y educarlos a todo nivel. ¿Qué jugador hace poco en estos días declaró...? ¿Tiraba una línea por qué? Claro que acá tomaba Gaseosa, jugando en primera división y bueno, se fue, no me acuerdo si España, Italia, Grecia, China, dónde fue. Son tantos los casos que... Y yo le dije, pero no puedo creer, jugador de ese nivel todavía. Y decía, bueno, sí, acá me di cuenta que ya no y ya no tomó más cuidado. Si mejoramos todos esos detalles... ¿La Pascualina de Suárez? Sí, la Pascualina de Suárez. Porque esto fue hace pocos meses. Nada, nada, ayer. Y en Nacional.